Ahora, ahora estamos horizontales. Mira a ver si salimos horizontales. Ahora ya no lo tengo bien como lo tenía antes. Sale bien, sale bien. Se me oye bien. Se te oye bien. Se me oye bien desde aquí. A ver. Vale, perfecto. No tenemos música ni tenemos nada por ahora, pero bueno. Puedo poner en mi móvil el chat. A ver, y voy a avisar por Twitter y esas cosas. Mierda, la baja batería. ¿Dónde he dejado mi bolso? Ah, vale, ahí en el suelo. Cuando llegue gente o eso, mi salmeo, ¿vale? Vale. Toma, ¿puedes avisar con el arroba de abrigo? Vale, sales tú diciendo... En el chat, en el ordenador... Ay, en el ordenador. En el visor se ve tú. En plan, tú en el directo ves el chat o lo veo solo yo? En pantalla, ¿ves el chat? No, no veo el chat. Vale. Vale. Mierda, pero no puedo enchufar al mismo tiempo el cargador en la mesa de luz. A ver si te des enchufes algo ahí arriba. ¡Ah, mira! Tengo ahí enchufes. No los había visto. Vale. Yo voy intentando empezar con esto mientras va llegando gente. Si llega, llega gente. Porque esto es un poco tróspido. Pero al menos hemos conseguido que esto sea en vertical. Cosa que estaba costando, vale. Y aquí tenemos el dibujillo que voy a ir poniendo. ¡Ey, está Galizai! ¡Galizai! ¡Oh, un botón! ¿Un botón de qué? Es que ha puesto redes. ¡Ah! ¿Dónde está esto, Chucky? ¡Galizai, guapa, que estoy en Asturias! Bueno, debería no gritar porque estoy muy cerca del micro, creo yo. ¡Hola, Isen! ¡Hola, guapos! He tardado un montón de rato. Esto que hay aquí es una papelera sobre el que está el iPad porque con el móvil no he conseguido hacer nada. porque me salía todo el rato en vertical. Es más, este es el segundo directo. Tenéis el primero que sutura como 30 segundos que es yo enfadándome porque está en vertical. Estoy en Asturias. Vale. Esto es un dibujillo que hice ayer en el sketchbook. He recortado la página y vamos a pasarlo aquí y vamos a ir haciendo. O si no, pues de charleta. Pues eso, porque no sé cómo, puñetas, hacer esto para que... A ver... Lo siento, sé que estáis mazo girados, pero es que no sé cómo encajar todas las cosas en la pantalla. Pero esto... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros es posible que tengamos una casa... Que a ver, que no es que la tengamos, ¿vale? Que hayamos encontrado una casa que alquilar. Y vais a esperar a que nos digan o super oki doki es... No me gusta nada lo que le he hecho en el sombrero. ¡Qué buena cámara! Es la de la iPad. Es que la iPad, el cacharro este, es la hostia. Oye, pues el directo va bastante bien, tanto audio como vídeo. Es que estoy al lado del micro, en plan... Justo al lado del micro. Y tengo el iPad enchufado a los datos del teléfono móvil. Entonces, eso. Está hecho un poco tróspido. De primeras tenía mi layout puesto y todo. Pero no he sido capaz de hacer directo con el layout. En teoría están las alertas y todo puestas. ¿Qué está lloviendo? Seguido... Estoy en casa al fin de... Está yendo la luz. ¿Qué tal por ahí? Ah, pues por aquí bien. Esta mañana nos ha llovido un poco, pero... Pero... Poquillo más. Ayer nos chispeó, pero... Bastante bien, la verdad. Pues eso. Y estamos aquí pues en una bien tensioncita que tenemos del hotel más barato de toda Asturias. Que... Me sabe mal haberme... Que os he dicho directo en un rato y luego hemos estado un montón de rato hasta que tal porque hemos llegado a la habitación, luego me ha llamado mi madre, luego he estado tres horas intentando entender cómo funciona el Streamlabs en el móvil, me he cansado, he intentado entender cómo funciona el Streamlabs en el iPad y aquí estamos. Aviso ya, este no es el dibujo más anatómicamente acurado ni nada, pero bueno. Uy, qué de... Notificaciones ahora. Ahora me notifica Discord que estoy en directo. Bien. Oye, pues... Vale. Aquí está lloviendo. Vale. Aquí es que hay aire loco loco. Luego supongo. ¡JutsuScribd! ¡Ojo! Pero no ha salido la alerta. Ha salido súper grande y en una esquinita, pero ha salido pocho. ¡Oh! ¿Pero ha salido mis alertas o han salido... alerts? Ha salido en el directo, no sé qué diferencia hay. Que sí han salido las mías. ¿Las tuyas qué son? Las hernieles. No, solamente ha salido el Capitán, todos modos suscribd. Bueno... Vale, vale. Eso es lo que me ha salido mientras, porque no ha salido el telón. Vale, eso es lo que preguntaba. Es que es un poco extraño. Esto me sabe mal. Justo my item. Unpload imagen. Puedo... Puedo uploadear imagen y todo. Puedo uploadear... No... ¡Sí! Eh... ¿Rotate? No, rotate no es. Estáis viendo lo que estoy haciendo. Vale, ahí mismo. Mira para el lado que no toca, pero bueno. ¡Ay, pero no se mueve! Está solo siendo sassy. Yo no veo nada. Ahora sí. Sí. La vamos a quitar. Vale, y las alertas. Pues no sé. Habré una caja gorda en medio de la pantalla y... Y que salga lo que quiera salir. Me sabe mal. Eh... Con el cómic de las piernas ya no sé qué es eso de la anatomía correcta. Tú y tus piernas. Que sé que no son tuyas, pero ya me entiendes. Ah, también que no me estáis viendo porque, claro, tengo la cámara así, pero me he cortado el pelo. No algo muy loco. No algo muy loco. Porque hoy ha empezado el día... Porque hoy ha empezado el día... Mira, a ver, os cuento un poco. Llegamos el lunes por la noche y el martes teníamos las primeras visitas. El primer piso que vimos nos turbo flipó. Pero dijimos, bueno, vamos a mirar más, no vamos a quedarnos con el primero. Vale. El segundo que vimos... Era una cosa. Lo primero es que estuvimos como media hora dando vueltas con el coche porque no había manera de aparcar por la zona. Después llegamos al piso. El señor de la agencia nos hace subir por la escalera que crujía eso y se hundía, cosa mala, con su linterna del móvil porque es que no funciona la luz. La luz está en el interruptor, está en el primer piso. ¿Qué más? Llegamos a la casa. Está bastante pochísima. Para ir al baño hay como un escalón raro, chungo, que no tenía sentido ninguno. Llegamos a la cocina. Así como vas andando, notas que las baldosas están despegadas del suelo y hacen... Pero la cocina es muy grande, es muy amplia, os gustará. Es más, tenéis aquí un patio que la dueña nos dijo que saltaba por la ventana para ir a tender la ropa porque no tiene puerta. ¡Ey, mira Galiza, se ha suscrito y ya se ha ido a la airniel bailando la macarena! ¡Ey, yo y las desgracias! ¡Ay, he perdado lo de la cocina! Que Makoto, el capitán Totno, que viene a ser mi parras camel, está en el discurso de reseñas y tal, pero es un fantasma, no habla nunca. En ese piso ha matado gente, hay alerta, sí, sí, pero que un señor te venda como algo super fancy el... Tenéis que saltar por la ventana de la cocina para ir a tender la ropa, eso, a la terraza. Y yo, señor, yo, sí, sí, está muy bien, muy bien, muy bien, adiós, ya le diremos cosas. Obviamente no le hemos dicho nada. El siguiente que vimos estaba muy bien, pero la zona en la que... Bueno, muy bien, los muebles eran muy de Yaya, pero la zona en la que estaba era pleno centro de la ciudad, justo detrás estaba la calle de los pubs y discotecas y demás. Así que no lucía muy tranquilo, la verdad. Y aparcar. Ah, y aparcar, que a ese fuimos ya andando porque dijimos, no, 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 esto está en el centro, ni de coña. Y menos mal que hicimos eso porque... Madre de Dios. Porque le preguntamos al señor de la agencia en plan, ¿y esto para aparcar el coche? Y nos dijo, podéis alquilar una plaza de garaje que se ofrecen por unos 70 euros al mes y nosotros... Uy, va. Pero eso, y al final lo descartamos por eso. Al día siguiente dijimos, ¿sabes qué? Mira, vamos a enviarle un mensaje a la de la casa número uno y vamos a decirle, Oye, colega, y que no turbo flipa tu casa. Y seguimos mirando más. Vimos uno por la mañana... ¿Qué vimos por la mañana? El jueves. Pues por la mañana... El de al lado del campo de fútbol. Vale, el jueves por la mañana vimos uno que estaba bastante bien, el problema también era el aparcamiento... Y la cocina. Y la cocina, en plan, estaba todo el piso súper bien, pero la cocina estaba para tirarla y volver a hacerla. Pero la zona también estaba bonita. Porque buscamos como que no sea muy centro, pero tampoco que sean calles, pues que me den susto, porque yo pues no he vivido nunca en una ciudad. Y lo que yo paso pues como más pena es de estar como en medio de la ciudad y me da susto el ruido y los coches. Es entrenamiento para la vida, nunca sabes cuándo atracar una casa por la ventana. A mí me paso buscando en Coruña hace años una habitación de baldosas blancas y una mesa en el centro con un mantel rojo mínimo. Se sacrificaron virgenes ahí. Cabe de decir que no lo alquilé. Es horrible buscar piso. Y después fuimos a salas que nosotros pensábamos que estaría más cerca, pero justo están haciendo obra en la carretera para incorporarlo a la autopista mejor. Entonces hay que ir rollo por mazo de carreteras secundarias y tardamos una burrada. Y mientras íbamos en el coche era como, buah, que va, este piso ni de coña, porque está lejísimos. Lo que nosotros no sabíamos es que nos íbamos a hacer puto dañísimo. ¿Por qué nos íbamos a hacer puto dañísimo? Porque es que el piso era la hostia, pero es que era perfecto. Era precioso, estupendo, maravilloso, pero estaba muy lejos de cualquier sitio de poder trabajar. Y que yo me iba a quedar, básicamente, como no conduzco, pues encerrada en casa. Y como que no me apetecía. Pero era, es que era estupendo, maravilloso, precioso, estrenar todos los electrodomésticos nuevos, los muebles también. Pero eso, estaba en Cuenca. En Cuenca no en Cuenca-Cuenca, sino en Cuenca de muy lejos. Que esto, yo pensaba que para todo el mundo que algo esté en Cuenca es que está muy lejos, hasta que un día fui de viaje a Madrid y me entendieron mal. Pero eso, estáis en Oviedo, ¿no? Sí, en Oviedo. Mítico que todos los pisos decentes y bonitos están en Narnia. Ya, pero bueno. Y después fuimos a ver el edificio donde vive Bani. Que Bani, ¿dónde queda la chat? Nuestra querida compitruena. Que nos dijo que justo en su bloque de pisos se había ido una persona. Cosa, también está en Cuenca, de lejos, pero por 200 euros. Entonces ese piso ha estado en consideración bastante mucho. Pero el problema es el mismo, que yo me quedo sin independencia alguna y me quedo encerrada allí en el piso. Entonces eso. Y por eso hemos seguido buscando. Y hoy hemos visto uno que... ¡Anda, mira Bani! Pero Oviedo no es muy grande, está bien. Oviedo a mí me flipa, me encanta. En plan, llegamos, fuimos a un par de barrios un poco traspidos y dije, no me gusta Oviedo, es una puta mierda. Bueno, es una puta mierda, no. Dije, no me gusta Oviedo, me va a dar susto vivir aquí. Fuimos al centro y dije, quiero vivir aquí. Porque es precioso, madre mía, que de verde. Y los parques, eso es una fantasía. Estás nomás en un hotel, al bar de la ciudad, en 20 minutos llegamos al Cadreal. Sí, es más, estas son las vistas que tenemos. Bueno, eso soy yo, espera. No se va a ver. Vamos a ver, Cristina, vas a tener que moverlo todo para ver esa ventana. Sí, no voy a poder abrir esta ventana. Vale, lo dejamos ahí. Aquí estamos. O sea, eso está regalado. Ya, pero está lejísimos. Entonces, hoy hemos ido a ver otro. Que no está regalado. Pero entra... Se pasa 20 euros del presupuesto. Todo drama. Que todo drama. Esta mañana estábamos... Ah, vale, sí. Después de haberle dicho a la chica del primer piso que lo queríamos y que nos queríamos quedar con él. Pues esta mañana nos ha avisado de que el casero se lo quiere dar a otra persona. Y ha sido hoy un día de drama. Literalmente hoy no hemos salido de la cama enrollados en las sábanas. Todo tristes. Todo chungos. Mirando de forma compulsiva al idealista. Mirando cosas. Llamando a sitios. Todo el mundo diciéndonos encima... No, lo siento. Es que no tal o es que no cual. Nosotros, madre mía, no vamos a poder tal. Yo pediciendo, joder, al final vamos a acabar viviendo en Narnia. Y me voy a quedar encerrada en casa sin poder salir ni hacer nada. Yo quería la experiencia de vivir en una ciudad que nunca la he tenido. Todmo diciéndome tranquila. Todmo diciéndome tranquila. No será para tanto. Será algo temporal. Después yo estoy mejor. Todmo se desmorona. Un show. Y entre el pánico este de mirar casas compulsivamente y tal, hemos encontrado uno subiendo 20 uretes más nuestro presupuesto. Y ha sido como llamamos. Llamamos. Hemos pillado cita para esta tarde. Y ha sido, venga, esta es nuestra última opción, ¿vale? Si este no sale que nos guste, ya nos vamos al piso de Bani y no pasa nada. Porque, aunque esté lejísimos, luego ya lo apañamos y tal. ¿Suestra casa es que en la coriñada me va entre mal y fatal el directo por culpa del temporal? Bueno, adiós Galiza y muchísimas gracias por haber estado un rato al menos. Pero eso. Y hemos ido esta tarde, después de haber comido un Burger King en el suelo de la habitación del hotel. El Burger King depresivo. El Burger King depresivo, exactamente. Pues nos hemos duchado porque la depresión huele mal, amigos. Y nos hemos ido para ver el piso. Cuando íbamos subiendo las escaleras del piso, que es un tercero sin ascensor, yo he dicho, esto no me va a gustar. Esto apesta a perro. En plan, yo entiendo que a los dueños que tienen perros no les molesta. Pero es que olía a como si hubieran pasado tres perros y se hubieran restregado por todas las paredes posibles. En plan, olía muchísimo a perro que huele mal. No a perro limpio. No sé cómo explicarlo. Y digo, buah, verdad. Vale, pues nos ha abierto la puerta. ¿Qué ha sido eso? La fantasía. Un casoplón. Todo recién reformado. Todavía olía un poco a pintura porque lo han acabado de reformar hace poco. Unos muebles que eran la hostia, una cheslón de la hostia, un salón que literalmente puedo hacer la croqueta 80 veces seguidas. Ahí dando la vuelta y me da. La habitación para hacer directos, la habitación de dormir, una cocina que está re nuevísima. En la nevera creo que caben como tres cadáveres. Es, vamos, brutal, maravilloso, estupendo. Y hemos dicho, ya lo hemos visto y hemos dicho, a ver colega, lo queremos. Empezamos el proceso, ¿eh? Que lo queremos, lo queremos. Y mañana por la mañana vamos a entregar la señal. Y si hay suerte, si hay suerte, ese piso es nuestro. Si hay suerte. Porque ha sido brutal. Porque claro, piensa, vamos sin trabajo ninguno de los dos. Entonces, una cosa es lo que queramos nosotros y otra cosa es que quieran o no darnoslo. Hay amueblados, sin amueblar. Es que no sé cómo van ahora los pisos. Los hay amueblados y sin amueblar. Curiosamente, por 500 euros los encuentras todos amueblados. Por 550 los encuentras todos sin amueblar. Ay, lleva desde el comienzo que se estaba cenando. Uy, que aproveche, Yane. Mira, la ella, un caso plon, la rica, parece Enrique. Hombre, hay que aprovechar que soy streamer. Mira, soy streamer y tengo solo la mano derecha en pantalla. Soy Enrique. Hate. Y esas cosas. Es que yo no soy graciosa como Enrique. No me sale. Pero tengo las chichillas maniles. No, las manos chichosas sería más bien. Es curioso porque los pisos de 500... Ah, vale, sí, lo acabas de decir tú, pero hay ambos... Ah, qué curioso. Sí. Guapos. Ay, qué fuerte que estoy en Asturias. Es que es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Yo, por suerte, ya tengo el piso. No tengo que buscar, pero es terrible. Ya. Y ahora, cuando consiga el piso, entramos en la etapa de yo intentando hacer directos e intentar abrir un canal de YouTube en inglés. Ojo, eh, que ahí vamos a intentar la directa Sao en inglés. Va a salir dos puntos revolinchis, me veo en ir. Pero hay que intentarlo. Porque aquí la señora artista quiere dedicarse a esto de los directos y del arte si se puede. Si no se puede, no pasa nada. Es entendible porque necesitamos dos sueldos, obviamente. Pero es posible que lo intente un poquito. Porque aquí aún no quiere ser artista. Ojo a la internacional. Y si no subtítulos, aunque es un coñazo. En plan, para hacer vídeos, dudo que me vaya mal. Porque el tipo de vídeos que quiero hacer yo y demás... Yo quiero hacer vídeos de estos de media hora que vas pintando y vas contando tu vida y tus mierdas por encima. Que son los que me encanta ver. Pues eso, pero en inglés y tal. Porque es que en español hay muy, 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 muy poquita audiencia de este tipo de cosas y demás. Entonces sería intentar. Intentarlo. Porque claro, a ver. El problema es que yo llego a muy poca gente. Y como llego a poca gente, pues mi Patreon tiene poca gente. Que por cierto, estamos en los tres últimos días para conseguir los dibujos de este mes. Pero tal. Que ya os envié a los Patreons que estáis este mes, ya os envié las cositas. Que dejé los sobres preparados y ha ido mi madre. ¡Ay, Aysen! Había guardado. Tus piernas estaban guardadas. Hacerla un poco más contenta, que me ha quedado muy seria. A ver, está mirando a un... ¿Cómo lo habíamos llamado? Un fantasmichi. Fantasmichi. Pero eso. Así que a ver, ¿qué tal se da la cosa? Porque yo era mi idea es también al estar en la península y tal, que ya no estoy en una isla, pues intentar ir a más eventos y demás, de poner puesto para vender cositas. Que cuando lo he hecho en Mallorca salió de puta madre. Y eso que había muy poquita gente. Y esa es la idea y la intención. Yo ya hablaré contigo de un encargo... ¡Uuuh! Pero hasta estar en España no puedo, tengo mucho lío como danza de los papeles. ¡Tú tranquila, Makoto! Pero ¡uuh! Que no dije nada, pero me hizo mucha ilusión que fuimos a casa de Bani. He entrado en casa de Bani, ¿vale? Y tenía puesto el dibujo que le regalé por el cumple. No sé si lo viste en la habitación, en la salita. Sí, sí, no tenía clipa abierto, por suerte. Menos Maleisen. Si se hubiera perdido sería mala pata. Fuera, ¿eh? También fuera de la habitación. Que está todo en plan todo aquí detrás. Vale, a ver, voy a apagar esto. ¿Qué tal se ve el dibujo? Se ve regulinchis porque el dibujo en sí es bastante regulero. Pero bueno, lo haremos funcionar. Lo que hay una luz de mierda. Eh... A ver, ¿cómo hacemos esto? Espera, tengo una idea. Cuando digo eso, Totmo, pues suelen pasar dos cosas. O se asusta o le sienta curiosidad. Lo de cuando digo, tengo una idea. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a ponerte la...? Ay, Dios. ¿Qué? ¿Te has puesto la...? Sí, y ahora tengo luz. Bueno, tienes luz, pero... Ah, no se ve. ¿Tengo luz? No se ve mal. Se ve de puta madre. He puesto la mesa de luz aquí delante, en plan de pie. Y ahora voy a llenar mi super vaso plegable. Joder, mi super... ¿Lo voy a llenar tú o te lo voy a llenar yo? No, lo voy a llenar yo. ¿Seguro? Sí, y tengo el paso fácil. Ah, bueno. Es que hay muy poca luz en esta habitación. Solo está la luz detrás de la cama. Tenemos esta luz aquí y ya está. Y ya está. Sí. Aquí se ve que había una luz. Aquí al lado, en plan, allí. Pero no tiene bombilla. No, no, tiene el cable pelado ahí. Sí. Vale, pillo esto. A ver, yo no sé cómo voy a encajar estas cosas todas en él. Por aquí en medio, no sé cómo me voy a poner por aquí las acuarelas. ¿Te acerco una de las maletas grandes, o sea, la de mi superctoria? No, no, no. Yo me apaño. Uy, va. Se ha quedado este pegado en la tapa. Lo que no puedo ver los colores bien. Con la luz esta de mierda. Vale. Ah, y lo que me podría extraer es el rollo de váter. El vaso del futuro, sí. Vale, a ver, y con esto, pues necesitaré este pincel. Me va bien. ¿Qué tengo aquí? En la caja de la paleta de acuarelas. Gracias. Tengo, eh, me la he traído los pinceles dentro. Vale, estos dos. Al principio Todd no tenía otra idea para que yo hiciera directo, si quieres contársela. No, me la resumo para otro día que la hagamos. Me da miedo volver a prender el PC, así que veré en calidad cutra desde el teléfono. Bueno, yo tengo para estas cosas, tengo un, ¿cómo se llama? El cacharro ese que tengo yo. Para cuando se va la luz, el PC y esas cosas. Te estoy preguntando. Ah, no te he escuchado, perdona. ¡Qué fuerte! Estaba mirándolo que era un pionono. Que, ¿cómo se llama el cacharro ese que tengo yo para evitar cosas cacas con el PC? De luz. ¿Sai? Eso, tengo un sai para que no me pasen esas cosas. Vale, yo creo que no necesito más pinceles. ¡Ay, mierda! Lo que no tengo es paleta. Vale, vale, volvemos a las acuarelas y las meteré aquí de nuevo y tendré esto de paleta. De verdad, que mal me organizo yo. Vale, y ahora esto lo bajamos aquí. Vale, bien. Yo tengo una movilidad bastante... Bueno, me pongo aquí de lado y ya está. Es un poco extraño esto. Pero bueno. Colores. No tengo ni idea de cómo dibujar esto. Bueno, de cómo pintar este dibujo. Pero lo que sí sé es que la calabaza es de color naranja. Así que aquí estamos. Eh... Pepepepepepe... Eh... Y no voy a poder moderar. Bueno, tranqui, aquí no suele tampoco pasar mucha caca. Y si no, pues tenemos a Yone también aquí. Bueno, y Totmo. Aunque Totmo estaba buscando ahora que es un pionono. Que yo pensaba que era una palabra que se había inventado hace un rato. Es algo, un pionono. Es un postre. ¿Un postre? Sí. ¿What? ¿En serio te lo estás inventando? ¿Qué? ¿Eso es un brazo gitano? Es un rapista. ¿Ah, sí? Eh... Sí quería comprar uno de esos, pero son caros. Ah, yo lo que me compré era barato, pero supongo que depende. Eh... El momento perfecto para los bots del wannabe con famous. Imagina, Sirniel. Sería ganas de hacer directo. Que está literalmente luchando contra la habitación del... Directe. Sí, yo creía que era en azules. Ay... Uy, va. Pensaba que estaba cogiendo naranja y metió rojo, pero potente. Bueno. Con la magia de las acuarelas esto se difumina. Y ahora hacemos una calabaza multicolor. En realidad, simplemente estaba haciendo diferentes tonos de maduración en la calabaza. Para nada ha sido un accidente. Guiño, guiño. Que a ver, sí, que le he metido amarillo y he metido un par de tonos, pero no era por eso que metía el rojo ese rojo. Pensaba que era un naranjo un poquito más oscuro. Es lo que tiene no tener luz. Lo que me sabe mal es que no tenemos hoy musiquilla ni nada, porque tampoco sé cómo se oiría y demás. Pero bueno, si me decís que va bien, a mí ya... Yo ya me doy con un canto los dientes, como dirían. Es un postre peruano. Ostras. Qué curioso. Es que antes, Totmo iba conduciendo y se ha referido a un peatón como un pionono. He empezado yo a llamar pionono a todo y él ahora ha decidido buscar qué es un pionono. Básicamente esa ha sido la historia, ¿no? Totmo sigue sin escuchar. Sí, esa ha sido la historia. Va a escondirle. Tú piensa que te escucho y también te escucho, porque llevo los calculadores puestos. Entonces hay como 10 segundos de delay y cuesta. Porque ahora me estoy escuchando a mí mismo. Hola, Totmo del pasado. Yo podría cantar de fondo, pero yo he tenido que ser realizada y por el mal tiempo. Yo, si tú te... Si te lo propones, yo a tope con ello, ¿eh? No te voy a cortar tus alas artísticas. Para nada, ¿eh? No nos vas a deleitar con tu voz. Una pena. No se te oye Totmo, dice... Yone. No sé de qué color pintarle el pelo. Lo que tenemos en plan el naranja. Voy a hacer como hace la gente, así como fancy. Que voy a poner aquí los swatches de los colores que voy usando. Que queda como muy fancy y elegante. Normalmente lo hace antes para ver qué color pe está pintando, pero... Aquí ese no es nuestro estilo. Después quiero hacer un verde para el chirimbolo de la... De la calabaza. Que claramente tendrá un nombre que no es chirimbolo, pero yo que sé qué. Rama. La teta de la calabaza. Y creo que el sombrero también se lo voy a pintar del mismo color. Para que tenga un poco de unidad. Y las medias también las quiero hacer de este color. A lo mejor me paso y hay como que demasiado de este color. Pero es que me gusta mucho este verde. Pues este dibujo lo hice ayer, en plan el bocetillo, lo hice ayer en el bar del hotel. Que es curioso porque este hotel tiene dos hoteles, ¿vale? Es como un edificio central con una única recepción a dos hoteles diferentes. El low cost y el caro. Y compartimos el bar con la gente del caro. Pero pagando menos. También os diré que tenemos el baño dentro de la habitación, no en una habitación separada. En plan, en una habitación separada está el váter. Únicamente. Pero después la ducha está en la propia habitación. A ver, dentro de una mampara y esas cosas. Pero digamos que la puerta a la ducha está dentro de la habitación y no del baño de la habitación. No sé si me explico. Es curioso. Me comunicaré a través del lenguaje de los fontaneros por escrito. ¿What? Con factura. He dicho por escrito. No declaración. Baños muy japoneses. Luego pasamos fotos por Discord. Un baño para el WC y otro para la ducha. No, 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 no. La ducha no tiene baño. Está fuera. Pero es compartido. No, no. Es propio. En plan, porque eso yo lo siento. Pero yo necesito un baño en mi habitación. Lo que pasa es que parece que está metido en un armario de la habitación. Es curioso. A mi madre le he explicado cómo es el baño de la habitación ocho veces. Se lo he enseñado en vídeo y aún así creo que no le queda del todo claro cómo es. Para las medias creo que lo haré un poquito más oscuro el verde este. Y vamos a hacer aquí otro swatch ascetic de estos. Aquí la ascetic. El baño solo lo usa Erniel. Yo tengo que bajar a la cafetería. No, es verdad. En realidad no. Lo compartimos los dos. Ah, vale. Mi minimalista es un baño sorpresa. Se volvió a cortar la luz y se viene a no prender el PC. Oh, pues sí. ¿Cómo vais? ¿Qué hay? ¿Mal tiempo o algo? Pero eso. Y quería preparar algún dibujillo o algo para... En plan, ahora va a ser Halloween. No sé, aunque sea un sketch o algo para subirlo. A mis... Y pues eso. Por cierto, el chaval que me preguntó por precios y cosas de comisiones no me ha vuelto a hablar. Supongo que ha sido demasiado cara para él. Pero bueno. Es lo que tienen las acuarelas. Apenas una pequeña lluvia, pero... No es nada para esta ciudad que ha sobrevivido en eundaciones. Oh, F en el chat. F. F, ¿por qué? Me he perdido. ¿Por lo de la luz? No, es para el chat por lo de la no comisión. Ah, por lo de la no comisión. Ya, ya. Pero bueno. Es que me sabe mal porque siento que pongo los precios muy caros, pero después pienso y digo... Es que le invierto muchísimas horas y materiales y cosas. Es que tiene que ser caro. Aparte que se llevan un original. En plan, no es... Cosa. En plan, se llevan el dibujo físico. Tocado por estas manitas. Y hombre, a ver, eso se paga, ¿eh? No sé si me gusta este color para las medias, sinceramente, pero bueno. Ahora ya hay que ir para adelante. Creo que le voy a hacer el pelo rollo pelirrojo castaño. No sé si me explico. No sé si me explico. Marrón, rojo... Pelirrojo oscuro, vamos. Color teja. Porque si se lo hago rojo rojo, va a quedar raro con la calabaza. Pero este color creo que puede quedar Muy guay Este de aquí Sí, definitivamente Este puede quedar muy chachi Tengo que confesar algo fuerte Confiesa, confiesa Aizen Que no salga de aquí, confiesa, confiesa Aizen No diremos nada ¿Está el dibujo bien enfocado? No lo sé Ahora estoy en tensión por saber qué nos va a decir Aizen Entonces este mes Solo una película de terror Tranquilo Aizen Yo creo que en toda mi vida Solo una película de terror Entiendo que tú Es otro tema Porque tú tienes un nombre Que Que mantener Y que demostrar y demás Pero no te preocupes A veces A veces las cosas Son tristes Y es lo que hay Pero no te queremos menos Ni te respetamos menos Sabemos que yo también es posible Que te haya influenciado En Que querer cosas cookies Subo la apuesta Es la única que he visto En todo el año Uy Ostras Aizen Año de sequía No es mi año Oh Bueno aquí te seguimos apoyando Uy Donita os dejo que trabajo en unas horitas Adiós Makoto Y muchísimas gracias por pasarte por aquí Ya nos contarás cosas de qué tal a ver la cocina ¿Y qué tal la casera? Si es culpa de irme Es que me salen los emotes En lugar de salirme Me salen escritos Entonces tengo que interpretar Qué puñetas está pasando Pero el directo está yendo bien Se ve bien Sí Se oye bien Sí Pues mira Estupendo Solo he necesitado La basura del hotel Totmo se ha asustado un poco Cuando me ha visto corriendo A la mesa Con la basura en la mano ¿Qué debes? ¿Qué quieres decir? Totmo Con eso de verme con la basura Eres MacGyver Gracias No sé si lo habréis escuchado Pero me ha dicho que soy MacGyver Que en realidad lo único que he hecho Ha sido Coger una basura Y ponerle el iPad encima Para que tenga la altura necesaria Ah bueno Y enganchar la tapa con el imán A la basura Para que no se caiga También le pintaré los zapatos De este color Que quede todo en casa Creo que aquí la expresión Como que no cuadraba mucho Pero bueno Y bueno señor Totmo ¿Qué vamos a hacer tú y yo Para cenar? Vamos a bajar Y vamos a pegar hamburgues Al restaurante Supongo Es que son caras y malas La hamburguesa está bien Pero no es de pollo No Es que el restaurante Del hotel es criminal Ayer pagamos 12 pavos Por una pizza De mierda De estas precocinadas Del Lidl Y se pone pizza De la casa Sí De la casa Tarradellas Porque aparte Es que somos muy inteligentes Y resulta que nos hemos venido A mirar pisos Y mirar cosas En la semana Del De los príncipes De los premios Del príncipe de Asturias La cocina Como si explota Ya Ay Dios La basura De un hotel Es el tesoro De otro Eso debería ser ilegal La mitad De la carta No la tienen Exacto La mitad De la carta No la tienen Comprad pan y jamón En el super Y listos Llevamos pidiendo Just Eat Y escondiendo El Just Eat Por la puerta De atrás Unos días Ha sido curioso No era algo Que me esperara Hacer yo Sinceramente Que las primeras Etapas De mi camino A la independencia Fuera Sniquear Comida A domicilio Por la puerta De atrás De un hotel Es algo Para que Lo que la vida No te prepara Y eso Hoy hemos comido Kenta aquí En el suelo De la habitación El otro día Comimos japonés Ay Donde fuimos A comer El otro día Pero esto no fue En plan Just Sino que fuimos En persona Fuimos A un indio Que madre de dios Me quiero casar Con ese restaurante Era Ha sido La mejor cosa Del puñetero universo Gracias Porque ahora Que voy a vivir En Oviedo Voy a ir Y es que Madre mía Es que Es que Alguna declaración Sobre el indio Todmo Está buenísimo Buenísimo Y si te digo Pan Nan Pan Nan Pan con jamón Mejor que pizza Congelada Exacto No necesitáis Snickers Nada Lo que igual Hasta ahora Han cerrado El super exacto Uy el indio Puedes comer Lo que quieres En tu habitación Que bueno Irniel se enamoró De un indio Pobre Totmo No no Totmo También se enamoró Es una relación Feliz En la que vamos a ir A visitar a ese indio Muchas veces Que le hizo Mucha gracia Al señor Porque Cada vez que se acercaba O preguntaba Algo Era como Madre mía Esto está muy bueno Y intentaba ir Como muy serio Pero se le escapaba Una sonrisilla Es verdad Me lo estoy inventando Totmo Es que fuimos Super expresivos Si fuimos muy expresivos La verdad Es la cara Que estábamos gozando Ay La comida india Es la mejor del mundo No he comido comida india A ver Yo nunca he comido comida No sé que no he comido Muchas cosas No he comido comida chilena Nunca me he comido Una empanada chilena Eisen Fuimos como Muy Ah vale Yo vi a un chileno Conocerse Con alcohol Pero creo que no cuenta Cuando voy a España Cuando vaya a España Voy a hacer pastel de choclo ¿Qué es el choclo? Va ahí Ah No ocurre Y estoy de experimentos gastronómicos Desde agosto ¿Cómo que te dan 200 euros Para gastar en restaurantes? Madre de Dios El business de Johnny Para esto sirve ser doctora Para que te den comida gratis A mí me renta Como estoy usando todo el rato Los mismos tres colores Está quedando muy bien Aunque a ver Sigue siendo un bocetillo En plan no es un dibujo muy Muy trabajado Pero oye Para haberlo hecho en el hotel Y tal No está mal ¿Vosotros qué decís? El choclo fue eso Que nos robaron Y nos volvieron a valorar Perdón Perdón La libertad Eso fue pasaste Qué malo Lleve bonito Pero no sé si las medias verdes Fueron la mejor decisión Ya La libertad Si la valoraron Recuerda que Los españoles Nos vinieron a enseñar Lo que son los derechos humanos ¿O? ¿En serio? ¿O es Una jaja? ¿Tú crees que les enseñamos Derechos humanos? Yo creo que no Exacto Pero no sé Yo pregunto Porque soy tonta Y no sé cosas ¿Tú crees que les enseñamos ¿Tú crees que les enseñamos ¿Tú crees que les enseñamos Los derechos humanos a base de violarlos? Sí, sí, sí Aprendí a dejar por deducción Qué mal de verdad Y que haya políticos actuales Que vendan Como que hay que volver a hacer Que España sea lo que era antes Refiriéndose a esas épocas Es que no tiene puto sentido No sé La publicidad me ataca Publicidad del CD de Modern Warfare 2 Pero ya no son anuncios Abusivísimos de la hostia, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es añadirle morado Al marrón este que tengo Para hacer el tono de las sombras Es un remaster, ni idea del anuncio No he dejado de nada claro Tengo entendido que sí que es un remaster Pero a saber Vivimos en la época De volver a sacar lo mismo Juegos ochenta veces Vale, y este tono de sombras Voy a añadirle más agua Vamos a traer la luz desde aquí ¿Qué? ¿Se te ha quedado pillado a ti o se ha quedado pillado? Vale, vale Sí, un remake del mejor cop de todos Fue mazo, peña, cine pensando Ah, vale, sí Sí, ahora ya nos dan tres anuncios Cada diez minutos como antes Madre de Dios Yo Avatar ni la he visto Ni la veré nunca Ay, se quiere llevar a la gente engañada Yo la vi Debo decir que yo Avatar la he visto En casa pirata Lo siento Chorri no chorri Está feo Piratear y esas cosas Pero en ese momento No había Netflix Ni cosas de esas Aunque en este momento Netflix se está moviendo una caca Así que Arr Si Gracias. Ahora miro el chate, que sé que no lo miro mucho, lo tengo un poco complicado de ver. El técnico no tiene mucho periodo de batalla, ya la vi en el cine y creo que después de eso no la volví a ver. Que da tantísima pereza y encima me van a hacer como 5 periodos de batalla. Que van a sacar una de... que va a ser de 3 horas y pico, no pienso ir a verla, pero ni de coña. Yo estoy hasta el toto de que vivamos en la época de no recortar las películas. Las de los superhéroes igual, duran una puta burrada y es como, tío, que eres una peli de pegarte y ollas, que no te creas, no eres nada. No te creas guay, no tienes un plot que contar en 3 horas. Lo siento si hay gente ofendida por estos comentarios. No te creas. Y no profundo... con lo buenas y maravillosas que son las películas de duración de hora y media hora y media es la medida perfecta para una película ¿sabéis qué película dura hora y media? es REC ¿sabéis qué película dura hora y media? el dorado ¿qué más facts necesitáis? Simba también dura hora y media exacto bueno punto medio de perfecciones 2001 con SREC exacto SREC debió ganar el Oscar a mejor película sí, SREC debería ganar el Oscar a mejor película todos los años porque no han sacado película mejor en la historia nunca no han sacarlo no han sacado misma no han sacado embarazando el Oscar a la historia Es que 1 y es recto se deben concebir como una única obra. Es como el regreso al futuro 1 y 2. Gracias. 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 Neider sonríe. Me ha venido el flashback de los directos de 12 horas de Irniel Berendereck. Good times. A para más. 12 horas cuando tengamos el estudio montado. Lo decides tú, Totmo. Irniel cambiaste ya lo que era. Irniel fue mi infancia. No está hablando y ella aún ni lo sabe, pero va a ocurrir. O no, no va a ocurrir. No haré declaraciones. Ay, de verdad, a vosotros os parece esto normal. Aquí me presionan y luego me dicen, es que no aprendes, es que no sé qué. Y. 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 ¿Queda gracioso el gatete? Las sombras de la carabasa ¿Que ahora ya no hablaré más en catalán? Fuera coñas, yo estoy un poco asustada con esto Porque a mí me gusta mucho hablar en mallorquín Si la gente de aquí me oye que digo palabras en mallorquín ¿Me echará de su sitio? La tele me ha vendido que a la gente que habla catalán se la odia Eso lo habréis escuchado bastante fuerte ¡Ay Dios! Todos sabemos que eso va a ocurrir Lo siento Me lo he tragado, ha sonado en mi interior También sabemos que no aprenden Nada, no son madrileños No se adheren Pero van a entender algunas cosas Cuando vaya a España y no pueda hablar chileno Me voy a sentir mal La mitad de palabras se entienden Nadie me va a atender Si me digo que el weón, weón, weón Ay, lo siento, qué vergüenza Es una cochina Bueno, ya soy como los streamers de éxito aquí Lutando en directo ¿No? Es que hoy me he tomado una pesi para comer Y mi cuerpo no está acostumbrado a eso del gas Lo siento Pido perdón Por todas las veces que no sé qué Me voy a tener que aprender ese vídeo algún día Creo que conocí a alguien que se lo sabía entero Mejor fuera que dentro, dijo un filósofo Exactamente Un filósofo al que se le rinde pleitesía en este canal Pero perdón, me sabe mal En plan, es de mala educación Está feo Sobre todo porque estaba aquí al lado del micro, vale Entonces Está feo eso Qué pasa, qué vibras Es un discorso y cosas de sitios Ay, todo lo que mañana a las once vamos a firmar la cosa Sí Es muy fuerte A ver si no llegamos y nos dicen No Ya no pueden hacer eso, ¿no? Por poder pueden Una vez les demos el dinero ya no, ¿verdad? Pueden hacerlo Pero ahora sí me he quedado el dinero Oh Juan fiel Es que la casa era muy guay Ir a un pasote Y Y Y Gracias. La cosa es que donde queremos poner el despacho hay una cama infantil y hemos pedido a ver si nos la pueden quitar y cuando eso lo hemos dicho a la familia nos dicen, ¿eso qué es para que no vayamos? Y es como, no, pero ¿no ves que tú ahí no cabes? Eso es para niños. Voy a buscar algo para comer. Ok. En el salón podemos jugar baloncesto, pero como somos gente tranquila y poco de deporte, éramos algo más tranquilo en clases de zumba. A mí me gusta la zumba, ¿eh? Hay clases de zumba en YouTube. Ya, yo no descartes que me ponga a hacer zumba en YouTube, ¿eh? Yo tengo el jazz dance. Dance. Y mi madre, tranquila, yo me llevo el colchón hinchable. Tendremos que acabar comprando una cama reform de esas, ¿eh? Tendremos que acabar comprando una cama reform de esas y todo, ¿no? En plan, hacemos un bote para que la familia lo vaya llenando. En plan, vale, porque podéis venir, pero necesitamos aquí el bote para la cama. Donaciones abiertas para la cama. Por cierto, ¿qué os parece cómo está quedando? No dicen nada. ¿Yo qué? ¿Si quieres servir a yo? Sí, te estoy preguntando. Pues me huele bastante. Ahora que tiene más color y más tal, me gusta bastante. Las medias verdes sí conseguí convencerme, pero en conjunto creo que queda mejor que antes. Gracias. El problema es que no consigo hacer que la sombra de los pantalones se quede bien, porque el problema es que este papel, cuando le pongo demasiado pigmento, lo levanta para arriba. Me sabe mal por qué. Es que no puedo poner la cámara más hacia este lado, porque se cae. Qué guay, a ver si tienes suerte. Apoyo eso, quiero directos de Zumba. Lo encajaremos en el 12 horas. No, 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 lo siento, lo siento, pero yo no voy a hacer directo en plan de porte en directo. Creo que todos entenderéis las razones. Aparte del tamaño de una, pues una también tiene traumas con estas cosas, de que le digan cosas cuando hace cosas deportivas y se le mueven las chichas. O, mira, no me apetece, lo siento. No es algo agradable para mí. Espero que lo entendáis. Pues no sé tú, Tomo, pero yo tengo hombrecita, ¿eh? Sí. Cuando acabas el dibujo bajando. Pues me pediré otro panini, a ver si tienen algo para el panini, porque no tenían la mitad de las cosas. Mierda, ¿ves? Aquí en lugar de poner sombra encima, me ha levantado la pintura. Ahora ya tienen que ser lápices de color encima. Porque ya no soporta más agua. Te ha molado, ¿eh? Mi sistema de luces. Sí. Pues me gustaría verlo más grande, porque lo que llego a ver me gusta. No, totalmente comprensible. Me gusta este dibujo que daría guay para pegatina. Tú, Tomo, que lo puedes ver con tus ojos de elfo. Pegatinable. Pegatinable. Uy, va. Que meneo esto. Quieto ahí. Vale, tú no. Quiero el otro lila. El que... Este de aquí. Este granate. El verde oscuro. El color chachi pistachi. El naranja. Ay, lo que no tengo es mi latita donde hacer punta. Y no puedo usar la papelera porque la estoy usando de... De trípode. Que de primera, yo para usar de trípode me había traído la pinza esta con el soporte para el móvil. Para usarlo y tal. Pero claro, como no he sido capaz de hacer directo desde el móvil sin que no fuera en vertical. Cosa que no voy a hacer. Tendré que hacer punta en la mesa. Y luego ya lo tiro. Es una cochina. A ver, lo que voy a hacer es mover la cosa de acuarelas por ahí. Y está bien. A ver. Para tener un poco más de movimiento. Que tampoco es que tenga mucho. Es que si me vierais lo que estoy haciendo por este lado es que vamos. Y no me haga foto que se me ve la hucha, tomo. Que oigo que te mueves. Porque para estar cómoda, aunque llevo pantalones, me los he desabrochado. Entonces se me han caído un poquito. Entonces se me ve la hucha. Es una visión que no quiero que vea el mundo. No hay categoría para eso en Twitch todavía. Bueno, a ver, en Hot Tab se ven bastantes. Ay, Hot Tab. Esa categoría que se inventó Twitch. Al final lo de hacer categoría más 18, ¿en qué quedó? Madre de Dios, me estoy inventando la línea de la hostia, ¿eh? Perdón, ti. Pues que llegara en algún momento. Pero sé que estaba en discusión sobre la mesa y esas cosas. De momento no se sabe nada, pero acabará llegando. Acabará llegando y tanto. Para dedicarme a la ilustración. Al final tendré que acabar haciendo directos en tetas. ¿Te imaginas? Yo no quiero. Sería un giro de trama que no me esperaría. ¿Cuál de ellos? ¿Los de los directos en tetas? ¿O lo del Hot Tab? Ay, Dios, qué horror de boca le he hecho. Hoy se me está dando regular, ¿eh? Hesame. Hesame. ¿Alguien? me estoy colando la cámara me estoy colando la cámara ahora vuelvo hablando de hot tub subieron de amor sí, madre de dios qué curioso que detrás del porno siempre haya una mano chunga qué curioso no me estoy metiendo con amor al contrario estoy intentando no sé cómo explicarlo hacer una chanza con que básicamente casi que toda mujer que se deduca de alguna manera aunque sea soft a temas de pornografía normalmente suele haber caca detrás ya sea de tu pareja o de sitios varios yo espero que la pobre pueda salir para adelante y para arriba porque una persona te puede gustar mucho o poco pero eso no se lo merece nadie ese giro de trama tampoco me lo esperaba yo por desgracia no me he sorprendido tanto por lo dicho no es algo tan poco común en este tipo de cosas pero Murat no hacía porno bla, 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 bla bla, bla bueno, a ver tiene una cara muy extraña este dibujo bueno, ahora que la he coloreado un poco y tal ya no tanto uy, va ahora la he liado más eh, realicé la volvisión ¿de qué hablamos? hablamos de los sims de la tercera ¿eh? ley de la termodinámica pero pobre John he hecho de menos a mis sims justo antes de venir para acá empecé una partida nueva aunque no me estaba molando mucho la partida nueva porque desde la nueva actualización se ve que ahora los sims tienen como sentimientos nuevos y estaba la señora mía todo el rato frustrada porque no estaba cumpliendo sus sueños a pesar de que las acciones que estaba realizando eran para cumplir sus sueños pero no le bastaban a ver, yo comprendo el mensaje en plan comprendo el sentimiento y tal, ¿vale? pero era como señora, por favor que está usted todo el rato de mala leche peleándose con la gente que eso no es sano ¿vale? ¿vale? Gracias. ¿Simsity Dornim? Esto es Modina, mi gente. Es una partida en la que se mudaron a Asturias. No, no, no. Era una señora que iba a la universidad. Algo que tampoco he podido hacer. Si me da una vez cada dos años, así que por ahora no pienso volver. Ya es que a mí me pasa lo mismo. Es lo peor. Yo he empezado el Pokémon Hardgold. Yo dejé multiversos porque agregaron un personaje tan roto que ya no ganó ninguna partida. ¿Qué programa? ¿Qué programa? Digo, ¿qué personaje? Qué programa, de verdad. En mi cabeza ya no sabe ni lo que dice. Y, por favor, con alguien. Yo. 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 Y lo quiero que singing. Pues aparte en el hotel, en la recepción hay una guitarra y siempre que paso la miro con ojitos golosos, pero me da vergüenza, tanto pedir si puedo tocar como tocar en recepción delante de todo el mundo. Entonces siempre que paso la miro, Tomo me dice pero pregunta, yo le digo no quiero, sé que piensa pero que pava es si lo que quiere es tocar, porque no toca y yo pues me da susto, pero a la vez quiero mucho y muy fuerte. Ambos sabemos que en algún momento él acabará preguntando para que yo pueda tocar. Ambos lo sabemos. Es que no pone nada de si se puede o no se puede. Entonces hay que preguntar y si se pregunta ya cuando la cojas te van a mirar en plan de uy que va a hacer esta señora y yo no quiero que me miren. Me diréis pero Irniel si haces directos, si te miramos tocar y yo ya pero yo no me doy cuenta. No es lo mismo. Hay que aprovechar algún momento que haya poca gente. Exacto. Esos son tus tripas. Sí. Sapo como un sapo. Sí. La pisa un sapo. El que tengo un zapato. ¿Cómo era eso? Era un sapo quizá. El que robó un zapato o algo así. Sí. 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 Creo que ya estoy acabando Esto no lo siento En cuanto acabe vamos a cenar Lo siento Te tengo aquí recluido No pasa nada Que tú puedes bajar a cenar si quieres Gracias por ver el video Me está gustando Como está quedando Y es lo que lo he dicho Que es un dibujo así sencillico Bocetillo Y es lo que lo he dicho ¿Dónde tengo el estuche? Aquí detrás A ver Uy que llevo un rato sin leer Perdón El líder de los gremlins Un poquito al multiverso Siempre con Wonder Woman Wow Bastante desbalanceado Cuando la coja todo Me van a mirar Yo quiero que me miren Tocar ¿What? Ah lo de la guitarra Vale Tres opciones Y a la coja sin preguntar Y tocas B Pregunta si te dejan Y tocas C No haces nada Y te quedas con las ganas Ya lo sé Lo sé Frases para recuerdo Hola que linda brujita Ay muchas gracias Lua Buenas noches Buenas por aquí Eh 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 Como estáis Bien Con hambre aquí Que estamos en un hotel Con Haciendo directo Improvisadillo un poco Eh 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 Me cambié el PC Ole Eh Ah que bonito el dibujo Ay gracias Lo que me da la sensación De que no está bien enfocado Lo veis un poco desenfocado Borroso creo Eh Él tiene el poder Eh Voy a abusar de mi poder Yo ya cené Está genial Gracias Y ahora Me hace falta un color Que no había sacado en la mesa No sé si hacer las líneas gris O marrón flojito De la camiseta Creo que las haré grises Sí ¿Dónde está el gris flojito? Aquí está el gris Y para el gatillo también El gatillo no Sino gatete Ya Gato pequeño Eh ¿Cómo era? Eh Fantasmichi Pues esto Ha salido Por aquí De Hace De un dibujo Hecho en el bar del hotel Porque estamos aquí El capitán Totmu y yo Eh Proceso de búsqueda De piso Aquí en Asturias Y estamos en un hotel Por ahora Y ayer me puse a dibujar En el En el bar Que me baja mi libretilla Y mis cosas Y pues aquí en la habitación Pues hago directo Y pues eso Y la acabamos Y el resto de líneas Casi no se nota la diferencia Entre este gris Y el grafito Residual Que quedaba Iba a banear A Lua Pero me pareció Muy cruel Porque ibas a banear A Lua Hoy no abusaré De mi poder Y Sen no Entiendo que has vuelto Al PC Pero no No hay que echar A la gente Que se porta bien Solo a la gente Que se porta mal Por cierto Esto no es un Michi Que se haya muerto ¿Vale? Es un Michi Que ya nació así Los Fantasmichis No han sufrido Para convertirse En Fantasmichis Son como los Pokémon Tipo Fantasma Que ya nacen así ¿No? Bueno Depende del Pokémon De tipo Fantasma Oh Vaya Esa no me la sabía ¿Qué Pokémon hay muerto? Hay Pokémon que son literalmente Espíritus humanos Encerrados en cosas Hostias Yo eso no lo sabía Hay uno que lleva una máscara Que es de su rostro De cuando era humano ¿What? Sí que sí Que los son muy chungos Ostras Creo que la estoy liando Con este color Sí, la estoy liando Amo a borrar Uy, buenas Demetriox ¿Qué tal, Deme? ¿Cuánto tiempo? Aunque ya vamos acabando Que aquí Le suenan las tripas Perdón Pero es que Estaba quedando Echa el dibujo Tu barriga no opina Lo mismo Se le notan las chichas No tanto como me gustaría Mejor Le falta ¿Sabéis? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Que tienen todos mis dibujos Casi Brillitos Sí, cuánto tiempo Bueno, al menos Alcanzo a llegar Sí Es que estamos aquí Que son las ¿Qué hora es? 10 y 25 Ostras Las 10 y 25 Menos mal que el hotel Tiene restaurante 24 horas Tiene restaurante 24 horas En el que no tienen La mitad de las cosas De comer Entonces Son 24 horas relativas ¿Cuánto tiempo yo Veniré esto? Ostras 1 a 40 Yo que pensaba Que llevaba un ratito Sí, lo siento Estas cosas siempre pasan Sí Da igual si en casa O en Asturias Pero me va a pasar siempre ¡Qué cuqui! Porque los ojos lilas Le han quedado un poco extraños Lo voy a repasar Del marrón este Que aquí está Sombra del pelo Ha quedado toda Levantada de antes La acuarela En lugar de poner Sombra encima Ha quitado la pintura De abajo Y ha quedado más claro Qué magia Al lado del fantasmichi ¿Por qué un fantasmichi Mágico? Esa no me gusta Nada Cómo ha quedado Mierda He presionado Ligeramente fuerte Con una punta afilada Y no se borra ¡No! Pero bueno Así ha quedado Este dibujillo No sé si haremos A lo mejor Más dibujillos Calabaciles O fantasmichiles Por aquí Estaría guay Pero eso será En otro momento Así que yo voy a ponerle Que me gusta ponerle A este cuaderno La fecha Después de cenar Ahora directo otra vez ¿Qué va? ¿Qué día es hoy? Viernes No, de número Ah 28 Hacemos 28 Del 10 28 del 10 Sí Del 22 ¡Tachán! Espera Levanto Traigo el iPad para acá Ahora que no necesito Que me lo aguante La papelera del baño Literalmente Si es que soy un desastre De verdad ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tiro esto? Eh Es que se ha enganchado El imán No, no, no Quítale el cable Quítale el cable Vale, ya está Casi tenemos Un pequeño incidente aquí Pero bueno Así ha quedado el dibujo Estoy bastante contenta Sigo pensando Que no se enfoca Como toca Pero ¡Tachán! Yo estoy muy contenta Con como ha quedado La calabaza Ha quedado muy guay Así que nada Muchísimas gracias Por haber estado por aquí Os iré informando De cositas Y haremos más directos De estos extraños Hasta que tengamos Nuestra casita Así que nada Muchísimas gracias Os iré avisando Por Discord Y por Twitter ¡Adiós! ¡Adiós!